¿Dónde vas sin calor? ¿Dónde vas sin ilusión? ¿Dónde vas perdido, hermano mío? ¿Dónde está tu valor? ¿Tu huella en el camino? Si solo te quedó el vacío y el dolor Trae la voz del clarín, un mensaje para ti Te dirá, despierta compañero, el momento llegó Cerremos nuestras filas, luchemos por el nuevo día, tú y yo Unidos van el sol y el aire de las montañas Unidos los acantilados al azul del mar Unidos nuestros corazones, marchan por la vida atrás de su destino Unidos para siempre, unidos en nuestra voz Unidos van mis pensamientos al rumor del río Unidos vuelan los gorriones al amanecer Unidos nuestros corazones, marchan por la vida atrás de su destino Unidos en la luz de un nuevo amanecer Yo consagro a esa luz mi canción de juventud conmigo y ayer y mi mañana Deposito a tus pies la fe de mi confianza, mi ser, mi vida, mi esperanza, de tu ser Se nos acusa de que somos jóvenes Dicen, no se pueden arreglar las cosas solamente con el entusiasmo de unos pocos Pero yo os digo, si nuestro entusiasmo se desborda, arrastrará con él a todos aquellos que han parado en sus años y su experiencia Pretenden hipotecar el mañana, un mañana que nos pertenece Donde vas a ver si el enlace Donde vas a besarte el aire que nasce y del strip de ilusión Donde te vas a sacar de la tiza y en la fara ndrán ¿Donde estás, corazón, no, oes marchan por la vida que resuelto a mi Si solo te que suelta unido, no te voy a lograr. Trae la voz del salido, salvo el amor del salido. Y aquí hoy te dirá, no te pides a tan cañer. Y te dejo unir nuestros corazones, nuestra fuerza. Y aquí hoy te dirá, no te pides a tan cañer, no te pides a tan cañer. Trae la voz del salido, si solo te que suelta unido, no te pides a tan cañer. Trae la voz del salido, salvo el amor del salido. Y aquí hoy te pides a tan cañer. 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 ¡Gracias!